Adicto a ti pero tu no me das nada Soy como el perro que recoge las migajas Jason DJ Adicto a ti pero tu no me das nada Soy como el perro que recoge las migajas Acostumbrado a lo que es hora de tu mesa Así me tienes viviendo sin esperanza Acostumbrado a lo que sobra de tu mesa Así me tienes viviendo sin esperanza Te he mandado flores pero ya se marchitaron Porque no las has regado Yo comprendo la razón Tu me las recibes y me das una sonrisa Pero siempre estas deprisa Por Dios tenme compasión Tu me las recibes y me das una sonrisa Pero siempre estas deprisa Por Dios tenme compasión Amor Adicto a ti Adicto a ti, adicto a ti, adicto a ti Yo he enamorado y tu no sabes de mi Me tiembla todo cuando pasas frente a mi Así me tienes porque soy adicto a ti Me tiembla todo cuando pasas frente a mi Me vuelvo un tonto porque yo no se fingir Si no tienes nada nadie viene a darte Y si tienes mucho te han de idolatrar Es la hipocresía del mundo implacable La vil injusticia de la humanidad Sin mirar que muertos quedamos iguales Porque a un mismo sitio vamos a parar Si no tienes nada nadie viene a darte Si no tienes nada nadie viene a darte Y si tienes mucho te han de idolatrar Es la hipocresía del mundo implacable La vil injusticia de la humanidad Sin mirar que muertos quedamos iguales Porque a un mismo sitio vamos a parar Por eso en mi caso yo vivo el momento Disfruto la noche y el día que se va Limpio vine al mundo y limpio me marcho Solo lo que goce me voy a llevar No llevo dinero ni amores ni encantos Si algún día la muerte me viene a buscar Sé que tengo seguros dos días Es la triste y la cruel realidad El primer día cuando vine al mundo Y el segundo cuando he de marchar Para siempre en un sueño profundo Donde Dios me lleve a descansar Familiares, amores y amigos En la tumba me van a olvidar Estos son los recuerdos De aquellos viejos tiempos Ingratos los momentos Que no puedo olvidar La infancia de mi vida Locura fue un tormento Faltaba hasta el sustento Era un eterno mar Jason DJ Yo soy un hombre solo De esos parias ya sin vida Esperando que llegue La que al fin me va a llevar Nací en una barriada Por allá en esos rincones Sin sueños ni ilusiones Sin nada que esperar Me llené de coraje De locas ambiciones Me fui a buscar dinero Amor, felicidad Sin importarme nada Ni leyes ni naciones A sangre o como fuera A sangre o como fuera Y los pude encontrar Triste son los recuerdos De aquellos viejos tiempos Ingratos los momentos Que no puedo olvidar La infancia de mi vida Lo juro fue un tormento Faltaba hasta el sustento Era un eterno mar Y de pobre a rico Me cambiaría el destino Si mal o bien lo hice Al fin llegué al poder Compraba lo que fuera Y me gané mil guerras Pero un día la ciega Me pudo al fin vencer Veo de la justicia Oprobios y traiciones Hoy pago los pecados De mi propio proceder Fue grande la noticia Los campos, los señores Cargados de cadenas Se van pa' no volver ¡Gracias!